Estamos trabajando en un taller de educación ambiental y energía, realmente con una propuesta de trabajo que es una continuidad que venimos realizando con la Fundación. Yo participé en Buenos Aires en un primer seminario de educación y energía. A partir de ese seminario surgió la necesidad y la propuesta por parte del gobierno de la provincia de trabajar en forma mancomunada con la Fundación a los fines de poder llevar el tema y la preocupación de la educación por el ambiente y la energía a las instituciones educativas de la provincia. De ese trabajo hicimos un primer taller el año pasado, en el mes de marzo, donde participaron docentes de los institutos de formación docente. De ahí surgieron algunos proyectos que se llevaron a cabo a través de capacitaciones a las escuelas y este año redoblamos un poco más la apuesta pensando en que vinieran a participar de este taller no solo los profesores de los institutos, sino también equipos directivos, directores y docentes de las distintas instituciones educativas de la provincia. En este momento estamos trabajando institutos de distintas localidades, están los institutos y los docentes de las escuelas de San Antonio, Sierra Grande, tenemos también de Viedma, Beltrán, Roca, Bariloche, Bolsón. Así que bueno, la verdad es que la idea es que en distintos lugares de la provincia podamos empezar a trabajar y la idea es construir proyectos institucionales, proyectos significativos que mejoren, digamos, que mejoren no, que den cuenta de estos contenidos que a veces, es decir, por ser tan transversales, a veces no se abordan con la suficiente interés o con la suficiente profundidad. Y bueno, la idea de estos talleres es que no solamente quede como una propuesta autónica, sino también como propuesta institucional y que involucre a varias escuelas, que involucre a los institutos y también involucre a las comunidades educativas. ¿Esta propuesta surge de alguna temática en particular o cómo surgió? No, la temática fundamentalmente es esta, la preocupación por el ambiente, la preocupación por la energía, la preocupación por la sostenibilidad de los recursos y bueno, y la necesidad de que realmente pensemos que nuestros estudiantes tienen que ser ciudadanos, ciudadanos críticos, que puedan pensar, digamos, en el mundo en el que viven, en un mundo que lo tenemos que cuidar y por lo tanto hay muchas posibilidades que nosotros con nuestras propias acciones y con nuestras propias actitudes, con nuestros saberes, con nuestros conocimientos podemos ayudar en la protección del ambiente, en el uso racional de la energía y bueno, y la idea es esa, por ahí empezar a integrar y formar a los chicos en esta conciencia ambiental y energética. ¿Cómo evalúa usted la jornada? ¿Hoy es el último día? Bueno, la verdad que yo no participé de todos los talleres, voy a confesar, la verdad llegué hoy, pero realmente con mucha satisfacción, hoy a la mañana estuvimos en el taller de cierre, las unidades locales, así como las llamamos, conformadas por docentes de las escuelas primarias, junto con los institutos fueron mostrando sus diferentes proyectos, hoy tuvimos una actividad muy interesante de Ateneo, así que ahí se pudieron ver los proyectos, las inquietudes, las preguntas, las preocupaciones, los productos a esperar y la continuidad del trabajo a lo largo del tiempo. Gracias. Gracias.